con Lucho Santos, que se encuentra con los padres de familias y en el lugar donde hay esta plaga de pulgas, así como lo escucha. Lucho, buenas tardes. Tres semanas, un mes. Pónganse de acuerdo, un mes. Ajá. Lucho. Vamos, Keila, las arengas, vamos. ¿Me puedes escuchar, Lucho? Vamos a irnos de inmediato hasta San Juan de Lurigalzo. Hola, ¿qué tal, Lady? Perdóname, ¿cómo estás? Sí, disculpa. Sí, Lady, discúlpame, no te he escuchado, no te escucho muy bien. Nos encontramos en San Juan de Lurigancho, donde varios de los padres de familia se encuentran acá reclamando, prácticamente se han llenado de pulgas y lo que ellos están diciendo es, no queremos pulgas. Señora, cuénteme, buenas tardes. ¿Qué es lo que pasa? Hace un mes que ustedes están llevando esta situación. Hace un mes que estamos infectados de pulgas. Han venido ya la UGEL, han venido la ADREL, han hecho la fumigación, casi ocho fumigaciones y no vemos. ¿Ocho fumigaciones? Hace ocho fumigaciones y sigue habiendo las pulgas. Se mueve la tierra y sigue levantándose las pulgas. ¿Acá se puede...? Acá no se puede porque acá hay piso, adentro no hay piso, ahí es puro tierra. También queremos que hagan un piso para que nuestros hijos estén en un sitio adecuado por su salud. ¿Qué cosa dicen las autoridades? ¿Qué le ha hecho la UGEL? ¿Ha venido a fumigar? ¿Cuál es la situación? La UGEL ha venido a fumigar, pero no hay, no hay una solución, no hay un estudio, no hay un estudio de personas especializadas, no han hecho un estudio de suelo, o de repente han hecho, pero a nosotros no nos han hecho ver los resultados. Lucho, que te cuente qué pasa cuando ellos se acercan a la puerta de esta escuela, que te cuente qué sucede, qué es lo que pasa, por favor. Porque dicen que se les prenden las pulgas en la puerta de la escuela. Espérate, espérate un ratito, Levi, espérate un ratito, que no es por nada, no es por nada, pero acá tengo una pulga. Es que es evidente, Lucho, es evidente que lo que cuentan las madres de familia no puede ser un chisme, no puede ser inventado, porque las fotos que tenemos a media pantalla, identifican que podría ser la roncha de la picadura de la pulga. Claro, un médico especialista lo podría determinar de esta manera. Además, señores, acuérdense que la pulga transmite enfermedades y provoca alergias, y puede ser hasta mortal, Lucho. Las mamás, que te cuente qué es lo que sucede cuando ellos llegan al colegio, ¿cómo es que han podido ellos enterarse de que sus hijos son afectados con esta plaga de pulga dentro de la escuela? Señora, cuéntenme cómo empezó la plaga de la pulga, cómo se dio... No, tranquila, sí tenemos esos videos, pero cuéntame, por favor. ¿Cómo se dio? Empezó cuando venimos en marzo, empezó con unas simples picaduras, pero de ahí hicieron una fumigación contra el dengue y se aumentó las pulgas. Que fea demasiado, que le llevó a una niña hasta se fea internada. Y de ahí a otro niño le llevó con fiebre. ¿Alguno de ustedes que se encuentran acá tienen a la picadura, ¿alguno de sus niños podemos ver a algunos? Es que no están estudiando ya más de un mes, entonces ahorita ya no tienen las picaduras como deberían... ¿Sus hijos no están viniendo al colegio? No, no están, estamos... ¿No están viniendo los niños? Están asistiendo virtualmente. Estamos virtuales, igualito, no podemos... Las clases virtuales no nos convienen. Tres semanas haciendo clases virtuales porque hay pulgas en la escuela donde asisten presencialmente, señores. ¿Puede darse cuenta de esto? Miren, Lucho, hay alguien que te atiende adentro de la escuela que explique por qué son tres semanas de clases virtuales y nadie habría hecho algo con las plagas de las pulgas. Sí, estamos aquí en vivo prácticamente. A ver, hola, buenas tardes. Podemos conversar con un representante, por favor, estamos en vivo. Programa de hilo fuerte. No le escucho, señor, dígame. Bueno, entonces, a ver, estamos tratando de ver si alguien... Claro, Lucho, tres semanas haciendo clases virtuales y ¿qué saben los padres? Han fumigado la urgencia, acercado con ellos para explicarles al menos qué es lo que van a hacer de procedimiento de seguridad contra esta plaga de pulgas. Lucho está que se rasca la pierna cada rato, miren. La encoge, imagino que debe ser muy fastidioso, Lucho. ...sorbitante de 90 mil... No, o sea, no voy a poder regresar a la oficina porque si no se las voy a pasar, o sea, no es por nada, pero no sé si se logra ver ahí. Ahí está, mire, mire, acérquete, acérquete, acérquete. Mira, 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 acá no es broma, mira. Ahí está la picadura, mira. Acá nadie me está inventando, no se está rascando nada. Acá las cosas como son, mire. Ahí está la situación de las pulgas. Entonces, señora, y ustedes tienen que vivir con todo. O sea, yo he llegado y en menos de cinco minutos ya tengo la picadura. Imagínense, nosotros que somos adultos y los niños que son de tercero. Claro, pero ¿qué ha dicho el auge, Lucho? ¿Qué ha dicho el auge? ¿Se ha acercado a poder evidenciar algún tipo de fumigación? ¿Cuál es la solución? No hay solución. No tenemos... O sea, vinieron, fumigaron. Sí, lo único que hacen es fumigar. Y ellos dijeron, ya se acabó. Con eso no lo solucionaron. Sí, nos mandan a virtuales. Ahora, la otra semana entra secundaria virtual. O sea... A ver, a ver, a ver, acá la señora me va a echar alcohol. A ver, la señora me va a echar alcohol. Acá, por favor, mire, a ver. Aquí, mira, ahí donde está rojo. Ahí donde está rojo. O sea, Lucho, uno se para en la puerta de la escuela y ya comienzan las picaduras de pulgas. O sea, se prenden las pulgas en los pantalones y esto, miren, los adultos lo están viviendo. Imagínense en niños de 5 años o de 6, 7, 8 adolescentes que vivan en plena clase presencial y de pronto estén con las pulgas en el uniforme. Es escandaloso. ¿Qué ha hecho la UGEL al respecto, Lucho? Miren la pierna de la señora. ¿Qué ha hecho? Pregúntales, por favor. Quiero saber si por lo menos con estas tres semanas de clases virtuales ya han fumigado nuevamente esta escuela. ¿Han fumigado nuevamente la escuela, señora? Sí, han fumigado. ¿Cuándo han fumigado? Hoy día dicen que han fumigado. Ellos dicen, ustedes no los han visto. Los chicos dicen que han venido con mamelucos y han fumigado. Y ese gas ha pasado al otro lado del colegio, dice. Así nos están diciendo los niños que sí han venido a fumigar, dice. Mi hija vino con la garganta porque cuando estaban en clase ellos se han empezado a fumigar. Y mi hija me dijo... O sea, a ver, a ver, a ver. ¿Me estás diciendo que han fumigado dentro de los... estando los niños adentro? ¿Qué? En su clase. Daria, en su clase. ¿Y por qué? ¿Por qué se ponen a fumigar? Mi hijita me dice, mamá, me agarra mareo de mi cabeza. A ver, ¿cómo lo van? A ver, los niños están con mareos ahorita. ¿Pero cómo van a fumigar delante de los niños? ¿Cómo van a hacer eso? No pueden. ¿Tenían que fumigar? A las 5 van a fumigar. Los chicos van a salir... O sea, hoy a las 5 van a volver a fumigar. En la mañana van a fumigar. Van a fumigar a las 11 y 20. O sea, los niños están adentro del colegio, algunos todavía, estudiando, Lucho. ¿Todavía hay criaturas adentro de ese colegio lleno de pulgas? No, no están adentro. Están dando clases, ¿sí o no? Están dando clases, ¿no? Están fumigados, dice. Entonces, no... O sea, han venido a fumigar estando los niños. Exacto, no debían fumigar porque al costado ha pasado todos esos gases, esos venenos. Es altamente... Eso está prohibido, claro. Claro, eso no le vengan. Dígame. ¿Cómo van a fumigar estando los niños en clase? Mi hija me dice, mamá, si han estado fumigando porque han venido con su mameluco, con su máquina, han venido a estar fumigando. Ah, le dijo, unos hombres de blanco con mameluco y máquina han venido a fumigar. Y la profesora de ellos le ha dicho, ya chicos, cierren la puerta, cierren la puerta porque el olor era horrible. ¿Cómo van a fumigar estando los niños estudiando? Hay horarios que se tienen que hacer. Claro, Lucho, evidentemente, ¿qué dijo ahora la directora, Lucho? ¿Qué ha dicho la directora al respecto? Hay niños de primaria, hay niños de primaria. ¿Qué dice la directora al respecto? ¿Qué les ha comunicado? No tenemos ni siquiera, recién nos estamos enterando de esa fumigación por nuestros hijos, si ni siquiera ellos nos han dicho que van a fumigar. ¿La directora no les ha dicho nada? Nada, no nos han dicho nada, recién nos estamos enterando por nuestros hijos que han fumigado. Ustedes han venido, lo que pasa, Lucho, es que las mamás han quedado acá a esperarnos, dijo, vamos a esperar a Lady y vamos a conversar con ella. Entonces, ¿qué les pasa? Se han quedado acá porque han venido a recoger a sus hijos. Sí, Lucho, ¿qué te parece? Sí, esperamos que la directora salga, mientras salga regreso contigo en unos instantes, porque naturalmente alguna explicación se debe de tener al respecto. Hacer clases y que sus hijos vayan a una escuela donde hay una plaga, plaga de pulgas, señores, evidentemente es un peligro para su salud. Quédate ahí, por favor.